¿Qué es la medicina funcional? Para todas las personas que no estamos tan enteradas del tema, por favor cuéntenos un poco más sobre esta área de la medicina. Bueno, mira, medicina funcional es un estilo de pensamiento en el que al médico se le enseña a pensar, a buscar, encontrar y manejar las causas raíces de por qué alguien tiene una enfermedad crónica, entendiendo las enfermedades crónicas no transmisibles, producto del estilo de vida o medio ambiente. Eso excluye las urgencias, eso excluye enfermedades agudas, infecciones agudas o cosas que necesiten un manejo hospitalario o en urgencias. Entonces el médico, en lugar de estar buscando con que, así sea natural o farmacológico o no natural, aplacar los síntomas que siempre hay que aliviar el dolor y siempre hay que equipar la urgencia, pero en lugar de enfocarse en callar los síntomas, el médico se enfoca en buscar el por qué esa persona llegó a ese punto, por qué tiene esa enfermedad, identificando una serie de lo que llamamos disfunciones, es decir, problemas del funcionamiento, de cómo debería estar funcionando el cuerpo y encontrando esa disfunción con alguna medicina, mente, cuerpo, espíritu, natural o farmacológica, lo que sea necesario, corregir la causa, no tapar el síntoma, sino corregir la causa. Entonces, volviendo a resumir, es un estilo de pensamiento enfocado en buscar, encontrar y tratar las causas de las enfermedades subyacentes. Doctor, un poco sobre la historia de la medicina funcional, es decir, ¿en qué momento surgió? ¿Fue a partir del trabajo de un solo médico o fue a partir del trabajo de un grupo de médicos? ¿Por qué se empezó a dar esa filosofía? ¿En qué momento empezó a surgir esto? Mira, David, la medicina es una sola, no podemos separarla entre medicina funcional y medicina convencional o alternativa, yo para mí ya en este momento la medicina es una sola. De hecho, hay un artículo publicado en el New England Journal of Medicine en el siglo XIX, es decir, a finales del 1890, en el New England, hay un colega internista que acuñó el término de medicina funcional diciendo que se deberían tratar las disfunciones y no los síntomas. Digamos, como raíz inicial desde allá, desde el siglo XIX se viene sugiriendo esto y publicado en revistas indexadas muy importantes. Sin embargo, se le otorga al doctor Jeffrey Blank, que es un PhD, y al doctor Devin Jones en Estados Unidos, hace ya casi 40 años, puede que sea un poco más, la formación formal o la creación formal del Institute for Functional Medicine como entidad encargada de expandir el conocimiento de medicina funcional y la formación estructurada en medicina funcional. Sin embargo, ellos dos y otros colegas, que aún por ahí están dando vueltas en el IFM, se dieron cuenta que ellos tenían esta curiosidad científica de personalizar las recomendaciones, la nutrición, todo basado en medicina estilo de vida, y le pusieron ese nombre de medicina funcional nuevamente alrededor de finales de los 70, principios de los 80, y así nació. Ellos se asociaron, en su momento eran pocos, y empezaron a hacer discusiones de cómo debería ser la cosa y de tratar de estandarizar un modelo de atención que permita la personalización de las recomendaciones y de cómo encontrar las causas subyacentes de las enfermedades. Y es a través del Institute for Functional Medicine que muchas escuelas nacieron de ahí, colegas que como todo en la vida creen que pueden optimizar y mejorar las cosas desde su parte subjetiva, y algunos han hecho muy buenos trabajos, y se han creado un par de escuelas más, algunas muy buenas, pero pues todas tienen como esa casa matriz o esa raíz del IFM, y el doctor David Jones y el doctor Jeffrey Blanc, que esos fueron los creadores del Institute for Functional Medicine y el concepto como tal de medicina funcional como lo conocemos hoy. Al comienzo del trabajo de estos médicos, doctor, ¿cuál fue la recepción por parte en general de la comunidad médica? Es decir, en general el establishment médico, ¿cómo reaccionó ante esta nueva forma de ver la medicina? Mira, eso es algo que ha sido permanente y no ha cambiado mucho, y es, solo los que están listos para escuchar el mensaje se les aparece el maestro. Es decir, el gremio de medicina convencional nunca ha sido receptivo al 100% del concepto, mucho menos en aquella época, mucho menos que de todas formas en los noventas, después de los noventas que se creó el concepto de medicina basada en la evidencia, pues sí hubo una gran migración y adopción del modelo de medicina basada en la evidencia, lo que se ayudó lastimosamente a que se separara la medicina funcional de la convencional, porque en su momento se decía que no tenía evidencia. Y poco a poco, colegas con estas mismas inquietudes en el corazón, con estas decepciones del modelo, de los alcances del modelo tradicional, y quiero ser enfático, que no estoy diciendo que el modelo convencional no sirva, ni que deba desaparecer, no debe desaparecer, pero sí el cuidado primario de las enfermedades crónicas, el modelo convencional ha demostrado que no es el que más efectividad ha demostrado. Y a medida que han pasado los años, instituciones de renombre, puedo nombrar la Cleveland Clinic en Estados Unidos, se han sumado al movimiento hasta haber creado todo un ala de más de mil metros cuadrados para crear el Departamento de Medicina Funcional en Estados Unidos, que hoy en día el director es un cardiólogo intervencionista, el doctor James Carter, que es el jefe de Departamento de Medicina Funcional en la Cleveland Clinic. El sistema de veteranos de Estados Unidos tiene departamentos de medicina funcional, el mayor sistema de aseguramiento probablemente del mundo, que es el sistema de veteranos, que es el seguro que atiende a los veteranos de guerra, a los exmilitares. Tiene medicina funcional como eso, muchas universidades o varias universidades en Estados Unidos también ya están implementando esto, tanto en pregrado como en posgrado, pero parte, David, de líderes de estas organizaciones que tienen esa misma curiosidad en el corazón de ofrecer algo más de lo que ya se está ofreciendo de manera excepcional y que han movido las fichas claves o tienen el poder de mover esas fichas claves en sus instituciones para poder llevar la medicina funcional allá. En Colombia también sé que hay un par de instituciones aseguradoras que están interesadas en llevar la medicina funcional a su programa. No estoy seguro si de la manera ideal, pero pues digamos que la curiosidad en el corazón es lo que cuenta y lo hay. Y así hay micro iniciativas regaditas que en mi corazón es ojalá algún día esto llegue a oídos gobernamentales y ojalá este programa lo esté viendo a un político y en este momento de crisis política en el sector salud en nuestro país. Yo estoy convencido de que no es falta de plata, no es cuestión de... En el contexto de una buena administración de recursos, la plata nunca va a alcanzar porque el modelo siempre va a mantener la gente enferma, o no va a sanar la gente, sino mantenerla enferma más tiempo, o sea, darle más vida, no sé si con calidad de vida, pero prolongar su vida tratando las enfermedades, pero si las prevenimos, es un enfoque muy importante en la medicina funcional, probablemente no se enferme tanto la gente, probablemente no haya tanto gasto. Aunque eso ya está, no debería decir probablemente, eso ya está demostrado en la Cleveland Clinic, que han tenido un par de estudios publicados en el British Medical Junior y en JAMA, que el modelo de medicina funcional es más costo efectivo que en un modelo tradicional.